Azucena, una planta bulbosa de flores espectaculares y fragantes. Necesitas color en el interior de casa o en el jardín, hazte con algunos ejemplares de azucena y alegrarás cualquier rincón. Esta planta bulbosa es fácil de cultivar y te regalará unas bellísimas flores muy perfumadas. Toma nota de los cuidados que debes darle. Más de un centenar de especies diferentes. Aunque te puedan parecer la misma planta, en realidad existen más de 100 azucenas diferentes, todas ellas incluidas en el género Lilium. Si hablamos en conjunto de esta planta tan especial, diremos que es una bulbosa que tiene su origen en Japón, en China y en ciertas zonas de Europa. Se trata de una planta muy resistente y fácil de cultivar que no te exigirá cuidados excesivamente complicados. Sus bulbos se suelen sembrar, según la variedad, en otoño o en primavera, en el mes de marzo y florecen en esta estación o en verano. Flores de alegres colores. Son sin duda su mayor encanto, unas flores grandes con forma de trompeta e intensos colores. Las puedes encontrar blancas, rosas, naranjas, rojas, amarillas y moradas. Todo un repertorio muy variado y especial. La azucena además presenta tallos muy largos que hacen de ella una planta muy elegante. ¿Sabías que se emplea mucho en ramos como flor cortada? Esto es además de por su belleza porque conserva durante mucho tiempo su frescor y su fragancia. Una planta dotada de significado. Las flores de la azucena eran muy apreciadas desde la antigüedad, en Egipto y en Grecia, donde se ofrecían a los dioses y divinidades dada su belleza y su perfume embriagador. También han estado presentes en la historia del arte en multitud de manifestaciones pintadas en cuadros reflejadas en obras literarias. Las azucenas de color blanco simbolizan la pureza y la inocencia, aunque su significado depende de la cultura en cuestión. En China, por ejemplo, simbolizan la abundancia y el amor. Dentro de casa o en el jardín. La azucena es una planta que crece perfectamente en entornos de interior y también al aire libre, aunque con ciertas consideraciones que debes tener en cuenta si quieres que esté feliz y saludable. Necesita suelos bien drenados, que no se encharquen y hacer posible con un pH neutro. Búscale un emplazamiento en semisombra, ya que no soporta los rayos directos del sol. Si la vas a sembrar en el suelo del jardín, colócala de cerca algún árbol o arbusto para aprovechar así su sombra. Cuidado con el frío extremo. A pesar de ser una planta capaz de soportar el frío y el calor, le encantan las temperaturas templadas entre 18 y 24 grados. Aunque puede cultivarse en el exterior, deberás protegerla del frío extremo y de las heladas fuertes. Si la plantas en contenedor en el interior de la casa, estará salvo en invierno. Debes procurar que la maceta sea lo suficiente grande, ya que la azucena desarrolla un sistema de raíces profundas que necesitan espacio. Claves para regarla adecuadamente. Una de las pocas exigencias de la azucena es que necesita mucha humedad para brotar y para desarrollarse después. Nada más sembrar el bulbo, debes regar a diario durante al menos tres semanas hasta que la planta nazca. Vigila constantemente la tierra de la maceta o del suelo para que siempre esté húmeda. Una vez haya brotado la planta, el aporte de agua debe moderarse con dos o tres riegos semanales, evitando encharcar el sustrato cuando tu azucena haya florecido deberás intensificar un poco el riego. Número 7. ¿Es necesario abonar? Aunque no es imprescindible, ya que no necesita una gran cantidad de fertilizante, la azucena debe crecer en el suelo rico en nutrientes. Bastará con que hagas un aporte de materia orgánica al suelo durante la plantación y lo repitas una vez más en el año. Con este abono natural será suficiente para que tus azucenas tengan energía para florecer perfectamente. Otros cuidados para tus azucenas. Cultivar azucenas, ya sea en el jardín o dentro de la casa, no te exigirá más atenciones de las ya mencionadas, que son por otra parte muy fáciles y habituales. No tendrás que podar esta planta, aunque sí conviene retirar las flores que se marchiten o las hojas secas o dañadas. Cuando las flores se hayan estropeado, corta el tallo. Una vez terminada la floración y secas las hojas de la planta, córtala al ras del suelo y deja el bulbo enterrado en el suelo. Volverá a crecer. Además de esta poda de limpieza, hay otro cuidado que debes darle a la azucena. Se trata de entutorar los tallos más largos para evitar que el peso de las flores pueda doblar los tallos y provocar que se rompan. Clave en el suelo unos tutores y ata los tallos a los mismos. Plagas y enfermedades. Las azucenas son plantas sensibles al ataque de algunos insectos que le pueden provocar importantes daños. Son, sobre todo, los pulgones, los trips y los ácaros de bulbo. Los dos primeros se comen las hojas y los botones florales, mientras que los ácaros atacan al bulbo y pueden afectar a las raíces. Para combatir estas plagas tendrás que recurrir a insecticidas adecuados. En cuanto a las enfermedades que suelen sufrir las azucenas, destacan las provocadas por hongos, como la botritis, que hace que se pudran bulbos y raíces. Otra enfermedad muy común es la que provoca el virus de las manchas necróticas de la azucena, que tiene como consecuencia manchas en las hojas y deformaciones en las flores. Significado y origen de la flor azucena. La flor de la azucena pertenece a la familia de los lirios y su nombre científico es Lilium Candidum, que significa flor muy blanca, y el color blanco ya sabes que lo simboliza la pureza y la inocencia, siendo este también el significado de la flor de la azucena, además de estar íntimamente relacionado con el corazón y el amor. Ramos de azucenas, por eso esta flor se utiliza muchísimo en las bodas, llevándola a la novia en su ramo en representación a la pureza, así como en los bautizos, donde la flor representa la inocencia del bebé. Como ves, dos acciones en las que aparece el sentimiento más puro, el amor. Las azucenas son originales de las zonas del Mediterráneo, donde predominan los climas suaves y cálidos, pues la planta y la flor crecen con la temperatura que oscilan entre los 18 y 26 grados centígrados y donde existe mucha humedad ambiental. Gracias por ver el video.